Es importante contarles que ayer tuvimos una reunión con algunos comerciantes, pubs, bares, después les vamos a pasar las fotos. La verdad que se mostraron muy entusiasmados algunos dueños por la idea. La idea es que los bar, pubs y restaurant, que son grandes generadores de basura privada, puedan también colaborarnos con esto. ¿Qué quiero decir? Que esto también va a empezar el 9 de marzo. Van a tener una recolección diferenciada. La bolsa negra, la que llevamos todos los días, y el material reciclable, vidrio, plástico, latas, cartón y papel, lo van a sacar en una bolsa verde y los días lunes le vamos a pasar a recoger en origen para los grandes generadores de basura y lo que nosotros le podemos dar disposición final en nuestro predio. Dicho esto, me parece que esto es lo más importante y lo que un poco la ciudadanía más está reclamando así que voy a hacer una introducción y después nos vamos a prestar a las preguntas correspondientes. Vamos a llevar un plan que se vio, si se quiere, desfasado. La verdad que esto no es una justificación, pero sí el año pasado los recursos municipales y los recursos presupuestarios se vieron seriamente afectados por la situación económica y que todavía se ven afectados porque, me acompaña parte del equipo económico, no vamos a volver sobre lo mismo, pero el recorte de partidas en leche, el recorte de partidas en alimentos, el recorte de partidas en medicamentos, el mal funcionamiento de IOMA o el escaso funcionamiento en IOMA, el mal funcionamiento en PAMI, la falta de recursos, en un momento nos faltaron y todavía siguen faltando desde prótesis hasta preservativos en el hospital. Todo lo que se tuvo que hacer cargo del municipio, a falta de las deficiencias de provincia y nación, llevaron a haberse afectado algunas áreas municipales, como por ejemplo el medio ambiente. La verdad que cuando uno tuvo que establecer prioridades del año pasado, el medio ambiente es muy importante, pero era más importante darle de comer a los chicos de los comedores. Las obras públicas como cloaca o asfalto eran importantes, pero terminamos haciéndonos cargo de las deficiencias de PAMI y IOMA, porque, y seguramente algunos vecinos no me dejan mentir, pero habían cortado hasta los remedios oncológicos, había pacientes de cáncer que terminaban pidiendo en el municipio porque encima salir a buscar un remedio oncológico se había tornado un trauma, porque es difícil salir a buscarlo. Así que todos esos recortes se vieron afectados, creo que entre alguna de las cosas que se vio afectada fue la planta de residuos sólidos urbanos, que si bien no está a un punto, no es para preocuparse, sino para ocuparse. Por lo tanto, el reordenamiento y acondicionamiento de la planta de residuos sólidos urbanos o planta de RCU, tenemos un plan a 6 meses. Así que, con todas las acciones que necesitamos que la ciudadanía nos acompañe, porque todo este gasto que va a hacer el municipio y estas acciones que vamos a llevar adelante, si no son acompañadas por la ciudadanía, por los vecinos, esto quiere decir que nos acompañen, que reciclen, que lleven a los puntos verdes, que los chicos sigan reciclando de las escuelas. Y esto es una parte, porque también uno puede dividir la ciudadanía en tres. Tenemos una parte de la ciudadanía que recicla, que vemos que lleva a los puntos verdes, que recicla en su casa, o los chicos que reciclan en las escuelas. Otra parte de ciudadanía que detectamos que es potencial a reciclar, que lo estamos invitando a reciclar y yo creo que se van a sumar a la idea. Pero tenemos una parte de la ciudadanía que parece que todavía hay que enseñarle a tirar adentro de un cesto y que sigue tirando la basura a la calle, o que se va a algún camino rural y le tenemos que andar cobrando multa para que no tire la vía pública. La basura va en su lugar, que es adentro de un cesto de basura, adentro de un tacho, o llevarla a la planta de RCU. Así que con todas estas acciones y con un plan de reordenamiento de la planta de residuos sólidos urbanos, que quiere decir que vamos a contratar maquinaria extra para hacer un plan y que la planta de residuos sólidos urbanos sea lo que alguna vez fue, una planta saneada y una planta en condiciones, creemos que a 6 o 7 meses vamos a ver resultados concretos. Hay una cosa importante más, sumamos un día más de recolección separada. ¿Qué quiero decir? El lunes, que es cuando viene, cuando está viniendo, y como vamos a sumar más puntos verdes, el jueves también va a pasar el camión de recolección diferenciada. Así que si los tachos se ven llenos, vamos a sumar un día más, los lunes y los jueves.